Chajarí TV, contenidos e información pública del gobierno y la ciudad en la red. En esta edición charlaremos acerca de la planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos. La misma fue inaugurada el 9 de junio del año 2003 y se encuentra ubicada al nordeste de la ciudad de Chajarí, a un kilómetro del radio urbano, en predio municipal de 26 hectáreas sobre Avenida Concordia. Además del impacto ambiental positivo que se obtuvo al erradicar el basural a cielo abierto en el año 2007, otro de los puntos más importantes fue el impacto social. Las personas que llevaban a cabo la recuperación de material en el basural pasaron a formar parte de la planta incorporándose al circuito económico-social con sus respectivas medidas de higiene y seguridad. Hoy charlamos con uno de ellos y le pedimos que nos cuente cómo vivió ese proceso. Yo antes trabajaba en el basural cielo abierto. Después cuando se hizo la planta, en el 2006, pasé para el trabajo acá. Me trajo el señor Luis Martín. Y bueno, mi vida, yo tenía dos piecitas nomás, la economía no daba. Y bueno, empecé a trabajar acá y cambié, hice una hermosa casa, hicimos con mi familia. Tengo tres hijas y ahora está muy bien. Tengo obra social, tengo todo lo que, vamos a decir, un buen sueldo que me alcanza para vivir. Bueno, yo al basural, al cielo abierto, iba con mis tres hijas, que no tenía con quién dejarlas, las llevaba conmigo. Ella corría en riesgo, igual que yo también, porque no teníamos ni una seguridad. Pero era lo único que podíamos hacer. Íbamos a juntar aluminio, chatarra, vidrio, para poder que la economía ingrese en casa. Hoy las instalaciones de la planta de tratamiento reciben residuos domiciliarios de toda la ciudad. Y según su naturaleza, los mismos son clasificados, separados, tratados y recuperados para su comercialización como abono orgánico y biocombustible. Para conocer más acerca del funcionamiento, entrevistamos a Luis Martins, quien nos informa acerca del tratamiento que le dan a los distintos tipos de residuos que recibe la planta. En la planta de tratamiento ingresan aproximadamente 40 toneladas diarias de residuos. El proceso que se lleva a cabo en dicha planta es la reclasificación de los mismos. Se lo reclasifica en orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Se van separando por diferentes tipos. Los materiales que entran en cadena de reciclado, se hace todo un acopio para posteriormente hacer la comercialización. El material que no entra en cadena de reciclado, se hace la disposición final acá en planta de tratamiento. En Chajarí se generan 40 toneladas de residuos domiciliarios, 80 toneladas de residuos madereros, 26 toneladas de residuos cítricos provenientes de los diferentes galpones de empaque, 120 metros cúbicos de residuos de construcción, 8 toneladas de residuos voluminosos, 15 toneladas de residuos verdes y 15 toneladas de residuos varios. Los residuos biopatogénicos son 480 kilos aproximadamente diarios que ingresan en planta de tratamiento. La planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos cuenta con una planta procesadora de biodiesel, un sector de tratamientos de residuos electrónicos y de tratamiento de neumáticos, y un espacio diferenciado para el ordenamiento de residuos patológicos y peligrosos. Gracias a esta iniciativa y al trabajo constante de años, hoy el municipio de Chajarí es considerado ambientalmente sustentable, debido a que sus políticas ambientales preservan la salud y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Hasta acá llegó esta edición. Nos volveremos a encontrar en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Chajarí TV Chajarí TV es una producción de la Dirección de Comunicación Estratégica y Medios Públicos. Buscá Gobierno de Chajarí en YouTube y mirá nuestras producciones. Gobierno de Chajarí Chajarí TV Chajarí TV Chajarí TV